Tenemos que ponernos de acuerdo, o ponemos todos un poquito de nuestra parte para que todas esas fuerzas que tienen cada cual su legitimidad convenen y se fortalezcan aún más o tiramos cada cual para nuestro lado y la fuerza sigue igual. Yo creo que con la conciencia está, pero esos factores que te acabo de mencionar atentan mucho para que no se logre esa función. Sí, pero un segundo, o sea que lo que queda son 15 minutos prácticamente y hay algunas pegadoras pedidas de personas que no han hablado hasta ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi nombre es Ulises, ¿vale? Y yo también felicito a Viser, porque eres un líder que ha sabido ser valiente en circunstancias difíciles. Te felicito de corazón, ¿eh? El miedo que tenemos muchos cubanos, tú lo has sabido superar con creces y ya es mucho lo que has hecho por nosotros. Yo también tengo miedo. Bueno, te felicito por lo que ya has hecho, lo que ya has hecho mucho. Pero te quería hacer una pregunta, más que una pregunta, una reflexión. Por lo tanto, tienes una serie de problemáticas, o sea, de situaciones que tú ves que hay y que se están haciendo mal y da, da... Dicen de qué forma se pueden hacer mejor. Bueno, no, pero me preocupa que no haya una hoja de ruta, que no haya unas soluciones para esos problemas. Son condiciones que estén claras, que estén de alguna manera escritas en algún proyecto, en algún... ¿Se está haciendo algo sobre eso? ¿Lo tienes tú en mente pensado o planificado? O sea, ¿tú crees que otros opositores también tienen algo parecido? O sea, algún proyecto en concreto de solución. Hoja de ruta, es lo que me refiero. Pero no existir alguna hoja de ruta en concreto que ayude a solucionar estas dificultades que tú acabas de plantear. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta concreta. Que es la que voy a... A mí me gustan los anuncios, es importante hacerlo dentro de Cuba. Fue una cuestión... Es más bonito, sí. Pero, te adelanto. Yo voy a proponer y a estructurar, paso a paso, incluso hasta que hasta con la Gojitia y el Renacentam, nosotros hagamos una conferencia nacional. ¿Ustedes recuerdan el congreso que hizo Meira? El congreso obrero y campesino. Cuando había un montón de inconformidades y de problemas en Cuba, pero nadie se ponía de acuerdo. Y había un montón de voces a lo largo del país que nadie había escuchado. Y Meira cogió mochila al hombro y se dedicó a viajar mucho por Cuba, inclusive a los campos, a los lugares. Y logró firmir allí una buena cantidad de delegados. Ese congreso marcó un antes y un después total en la política que tenía en ese momento. Y salieron iniciativas como la universidad campesina y todo ese tipo de cosas que enlazó de una manera muy fuerte a esa joven generación revolucionaria con todas esas personas también mayores, campesinos, que se yo, que habían perdido la confianza total, incluso en la república y en las leyes. Entonces, yo creo que en función de esas alianzas que pueden ser históricas, tenemos hoy la oportunidad de hacer esa conferencia nacional, reunirnos todos allí, pero hacer una conferencia para el pueblo. No es una conferencia para solamente colgarlo en YouTube y mañana ver qué otra cosa colgamos en YouTube. No, no, no. Una conferencia cuyo objetivo fundamental sea presentarle al pueblo de Cuba a la oposición cubana que existe hoy, de cualquier generación, de cualquier corriente ideológica, de lo que sea. Y que tenga paso uno por uno, se para José Daniel Ferrer y dice Hola, pueblo de Cuba, yo soy José Daniel Ferrer, santiaguero, palmasoliana, nuestro proyecto se llama Un Parco, nuestros principios son estos, nosotros aspiramos a esto, nosotros nos financiamos de esta forma, claramente, porque es un tema siempre cabroso, el hecho de cómo fluyen las ayudas y todo ese tipo de cosas, porque ha sido impuesto el sistema y demás, pero tenemos que contar también, si tú aspiras a ser político en un futuro, este es el famoso dicho de que, con el tiempo, todo se sabe, un político no puede aspirar a ser política sin poder responder preguntas, ¿cuál va a ser la primera pregunta de la gente? Cualquiera de ustedes la puede responder, bueno, y fue molesta a la balcón, si usted no puede explicar eso, no va a ser política ni hoy, ni mañana, ni pasado, eso hay que explicarlo, porque además es el principal argumento que tienen los comunistas para desmeditar a la oposición, bueno, vamos a poner un acuerdo en qué le vamos a explicar al pueblo y yo quiero que sea todo, y ya la gente se encargará de, bueno, ver como en España, como en cualquier lugar, qué corriente, qué partido, qué cosa, con qué yo me identifico, pero no podemos seguir haciendo una oposición anónima al pueblo de Cuba, porque además es un engaño total, es una cosa loca, hay que avisarle a los que queremos representar que los queremos representar, no, es una cosa, y entonces, o me digas que tu modelo es media, comunista, terrorista, bueno, no, no, no estoy hablando de un modelo, estoy hablando de un hecho, yo lo apuesto como que va a ser político, estoy diciendo que media protagonizó un hecho, que yo creo que es interesante, no, yo no me inspiro en nadie, yo no he ido a la otro hombre, pero también creo que todos los hombres en este mundo, casi hasta los asesinos, si tú lo revisas, han tenido un acto de bondad en su vida, entonces, yo ni tengo odios crónicos, ni adulaciones crónicas, yo las figuras las veo, es una persona, y racionalmente mido con esto te de acuerdo, con esto no, con esto si va, pero yo no tengo esas pasiones, ni modelo, pero me parece que ese hecho fue interesante, entonces, objetivo número dos de esa conferencia, llegar a un acuerdo, uno, decirle a Cuba quienes somos, como pensamos, y que queremos, dos, llegar a un acuerdo entre nosotros, y legitimar personas en Cuba, para que nos puedan representar a nivel de oposición, a nivel de fuerza política, hay personas dentro de la oposición en Cuba, que yo allá no le votaría para presidente en Cuba, porque, lo decía en este encuentro de Santa Clara, nos hace mucho tiempo en el video, tenemos que dejarnos ya de hablar bobería, de que nosotros lo que queremos, es hacer conciencia, todas las fuerzas de oposición seria en el mundo, se preparan para tomar el poder, ese es el objetivo de una fuerza política, porque, si usted no tiene el poder en algún momento, como lo tienen ahora los populares, ante los tupinos socialistas, o lo que sea, usted no puede poner en práctica sus ideas, usted va a estar ahí chillando eternamente, no, tenemos que competir, la competencia política tiene unas reglas, tiene unas formas, tiene una profesionalidad de hacerla, para que se crea en Cuba, y fuera de Cuba también, si no, usted no es más que un indignado, no necesariamente una fuerza política, indignado puede ser cualquiera, me pisamos al cambio, y voy y grito, y digo abajo los bancos, y digo abajo, eso no es una fuerza política, entonces, lograr estructurarnos de esa forma, ustedes conocen por ejemplo, propio de Agoberto Valdés, ¿no? Mira, yo creo honestamente, he conversado con ese señor, he intercambiado horas con él, hay que ver la cultura, la profundidad, y el corazón que tiene ese hombre, para que lo sepan, esa va a ser mi propuesta, en esa, en esa conferencia, pero, yo creo que, esa es mi propuesta, y yo creo que puede ser un camino, para empezar otra etapa, donde diga, el vocero del gobierno comunista, ¿cómo se llama el nuevo oeste? Díaz Canelo, ah, que nosotros pensamos que eso, sí, pero, habló el de los comunistas, y a los 30 segundos, está hablando el de nosotros, y el mundo se está leyendo, dos opiniones, pero, ¿qué está pasando hoy? Hablan los comunistas, y hablamos 700 de nosotros, y muchos nos contradicen, entonces, no hay una lógica, en eso. Bueno, perdón, sí, una pregunta, la verdad que, luego te la doy, pero es que hay una, yo un minuto, el señor Lauro, tiene la palabra. No hablemos de ella, tú haces el trabajo de campo, logras, algo, algo, como si todo es más importante, reunir, logras hacer el congreso, logras hacer el proyecto, ese que ya tienes, logras llegar a un acuerdo, ahora, con términos de comunicación, cuentas tú, para que todo el pueblo cubano, y la de estos contextos son, tienen a mí la representación. Bien. Por el pueblo cubano, tiene internet, no tiene publicación, y luego va a tener que tener, como los antiguos inca, un chaki, de pueblo a pueblo, diciendo lo que ha logrado, aparte de esto, no se sabe en Puerto Padre, lo que pasa en Natura, no se sabe en Natura, lo que pasa en Olindos, en Conquisa se sabe, lo que pasa en Camagüenismo, ¿cómo va a lograr ese mesianismo? Dice que el pueblo cubano, se identifique con lo que tú estás proponiendo. Bien. Yo creo que cuando uno, pretende lograr una cosa, se enfrenta a muchos problemas, para lograr eso, ese es uno. Yo creo que el problema fundamental, que tenemos... Y creo que los medios de comunicación. Sí, sí, vale, lo entendí. Ahora, fíjate. Yo quiero, empezar por atacar el problema fundamental, el problema fundamental, es la dispersión, la fraternidad, todas esas cosas. Bien. Ahora, en pos de resolver ese problema, enfrentamos otro, como la falta de comunicación. Ahora, si bien es cierto, que en Cuba no hay internet, yo no sé de qué manera, pero hoy se quedó un pelotero y se fue para Estados Unidos. Yo me atrevo a recorrer Cuba en este momento y todo el mundo lo sabe. Ah, porque esa es la boca. Fíjate, porque si es más que le interesa, o sea, ¿y saben por qué? Porque de los casi 3 millones de cubanos ya que hay en la diáspora, hasta la última cifra que mire, fíjate, si solamente cada uno, ¿cuántas familias tienen en Cuba? Si nada más que informar a 3 en Cuba, ya se ha informado el país entero. Pero, ¿cuántas personas que viven fuera de Cuba de verdad hacen una llamada cada 10 años para hablar de política? Ninguno. Y entonces nos ponemos afuera, no, no, estoy contando con un factor que puede ayudar decisivamente a eso y es algo a lo que voy a convocar seriamente. Fíjate, yo le diría a todas las personas, mire, si usted no se atreva a llamar a Cuba y a decirle a su familia que eso se va a hacer, que eso existe, que todo eso, mire, a mí no me dé más opinión en Facebook. De verdad, quíteme del Facebook. Porque a mí que usted me diga en Facebook, gracias, valiente, ah, que se yo, y cuando usted llama a Cuba... ¿Para casualidad no te digas en Facebook? Sí, pero escucha, yo no estoy hablando en Facebook. Mira, en Cuba, por poner un ejemplo, en Puerto Padre, en un municipio de Oriente, el 90% de las familias tienen a alguien en el exterior. El 90%. Y enseguida llaman y dicen, no, acabo de decir que no. Pero escúchame, esa es otra paranoia de pesar que todos los teléfonos en Cuba están entrevertenidos. Hay gente que lo hace, pero enseguida llaman para decirle que hay cólera en Puerto Padre, llaman para decirle, oye, oye, que no me usa el sobrinito para mandarle, y qué sé yo. Bueno, el problema es que tenemos uno, estoy mencionando, un factor. Uno, que todo ese gran apoyo que tenemos en las redes sociales, en los medios, que eso se traduzca en serio, en que la gente le cuente a los cubanos que tienen en Cuba lo que está pasando. Número dos, salió lo de la recono. En cuestión de días, eso lo había visto todo el pelo. Mano a mano, en CD, memoria, qué sé yo, esos recorridos. Yo me bajé en Guantánamo, a los 15 días, cuando me bajé un viejo bajo el periodo, y te dije, ni ese grave. En Guantánamo. Ya había visto el video. Ahora, las estrategias tienen que ser las estrategias del Partido Solidaridad de Polonia, de cómo se hizo la cosa, cómo la vi internet. Hay que quemar cientos de discos, hay que ir a todos los tipos, que en todos los barrios en Cuba hay líderes, o sea, personas que tienen siempre la información. Novelas, partidos de fútbol, esto, lo otro. En todos los barrios hay siete o ocho gente que se dedica a quemar información que consumen en las casas la mayoría de los cubanos. no tienen computadora para dividir. Un cubano sin un dividir no tiene el laburo. Ese es el signo de potencia. Entonces, tenemos que usar eso. O sea, tendremos que sentarnos a pensar cuánto tenemos que imprimir el orillo de publica en Facebook que un señor me regaló las actas de la Constitución del 40, le las guardaba como un tesoro, como una... pues no. Nosotros vamos a hacer una cosa histórica. Vamos a pedirle entonces a la Fundación Hispano Cubana, a Fran Calzón por allá, a todo el mundo que nos apoye y vamos a imprimir eso. Pero tratar de imprimirlo incluso dentro de Cuba. Mucha gente ya que tiene impresora porque apoyan los contones, apoyan los monestros y vamos a hacer como hice con los discos de un cubano mal, entre otras cosas. Yo fui a la Terminada Nacional quemé cien discos que me regaló Iván. Fui a la Terminada Nacional con los discos así, en Puerto Manuas, que decía reggaetón, 2011. Y de ahí salen Guagua para todos los municipios del país. Y fui con un socio mío que es medio rapero, ratafari, así como eso, que estaba con unos audífonos oyendo música y le decía oye, llévate la última, dale, ese hombre, el reggaetón, el chacal, qué sé yo, y como la gente no lo va a ver en ese momento se va a contar en una Guagua y va a viajar a su provincia, pero mira, llévate cuatro o cinco más y lo reparte allá, qué sé yo. Y bueno, eso funcionó, de hecho. Fueron a parar a todos los lugares y cuando tú repartes es un disco en un barrio y ya lo vuelve al barrio entero porque este lo copia, oye, préstamelo acá, déjame verlo, hubo disco de eso. Pero si un meche puntual ya no lo puedes usar como sistema. Sí, pero el sistema, mira, el sistema no lo tenemos. Ok, ahora, vamos a suponer que no llegamos en principio de un solo golpe a todo el país, pero si nosotros, caballo, logramos, uno, llegar a la mayor cantidad de gente que podemos. ¿Por qué además? No voy al caballo a la gente. Oye, va a ver.